Santiago, aquí se ve la solidaridad de esta mañana, de la ofrenda de frutos. Sí, la verdad es que es todo lo que se ha recogido esta mañana, tanto en la ofrenda de frutos ahí como en lo que entra aquí directamente. Ya hemos hecho un esfuerzo para que ya se lo llevaran directamente esta misma tarde, precisamente porque la mayoría, como veis, es producto fresco, o bien es pan o bien es fruta y tal, y lo que queremos es que cada comedor empiece a repartirlo a sus usuarios directamente ya. Viendo esta imagen me da mucha alegría, entiendo que ha habido muchos kilos, pero entiendo que como está la situación, menos que otros años, ¿no? ¿Qué datos tenemos? A ver, la verdad es que nosotros, cuando estábamos, tal y como empezamos el primer día, vimos que este año iba a ser un poquito diferente al del año pasado. Y los datos no están dando esa información. En estos momentos son 11.000 kilos lo que tenemos, pero calculamos... 11.000 kilos, bien. Sí, está bien. No es lo del año pasado, pero confiemos de que aún todavía vamos a dejar las puertas abiertas hasta el domingo, entonces algo más haremos. Pero bueno, tal y como estamos, estamos muy bien, y agradecemos que sean tanto las casas regionales como los pueblos. ¿Esta mañana cuántos kilos han sido? Esta mañana aquí han traído 1.300 y en la ofrenda hemos recogido 760. Vamos a recordar que habéis estado recogiendo durante tres días. Sí, recogimos el día 6, 7 y 8, que recogíamos por la mañana, y por la tarde ya salía directamente a cada centro que tenemos distribuido, salían ya directamente para que, como he comentado antes, pudieran ir a cada centro ya. Santiago, se le van los ojos a los plátanos. La gente se ha acordado mucho de La Palma y de Canarias, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que se han acordado y, bueno, es de agradecer y que apoyemos esta situación, pasándolo como la situación que están. Para terminar, vamos a recordar dónde van estos alimentos. Estos alimentos van dirigidos al Carmen, en el comedor del Carmen, el comedor de San Antonio, Hijas de la Caridad, las hermanas Nazarenas y nosotros. Son los cinco comedores sociales. Entonces, aquí entra el producto, se pesa y se distribuye en grupos para eso. Pues nada, muchas gracias por la labor y enhorabuena. Gracias a vosotros, como siempre.